Y a veces me pregunto Si es que eres real Porque es que yo no sé Cómo explicar Tanta belleza A veces solo pienso De cómo reemplazarte Si por casualidad Es que hay en este mundo Yo te pierdo A veces siento la sensación De que estoy soñando Y no me das de un beso tuyo Me devuelve el alma al cuerpo Como si cambiara El aire por tu aliento Y creo que no existe Ni un pedazo de mi ser Pero expreses lo que siento Y esa eres tu mujer Que va siendo alma a ver la vida Y tan solo con tu risa Va sanando mis heridas Y esa eres tu mujer La que convierte en mis lagunas En manantiales de amor Donde brotan mis fortunas Y esa eres tu mujer Y esa eres tu mujer Que va siendo alma a ver la vida Y tan solo con tu risa Va sanando mis heridas Y esa eres tu mujer La que convierte en mis lagunas Y para cambiar este amor Y que brotan mis fortunas El amor vive en un templo Que está hecho para vos A mí me quieres tú Y te quiero yo Yo no te pido la luna Que sólo quiero el momento Para pegarme tu cuerpo Y decir que al oído Todo lo que siento Tan solo quiero decirte Que este amor es poesía Que tu alma se ha fundido Para siempre con la mía Yo no te pido la luna Que sólo quiero el momento Para pegarme tu cuerpo Y recién te adoré, yo tomo lo que siento Vas a ver la travesía que llevaré por tu cuerpo Y teneré aquel rocío en ti donde deja la madurada Enamorada, Leónia ¡Va, camina por arriba el barco! Y ella me besó y ella me enamoró al tiro de la madrugada Y ella me la puse en China y yo que no me lo esperaba Y ella me estaba casando y bajando a la jugada Y ella me estaba esperando a subirme en la parada Y ella me besó y ella me enamoró al tiro de la madrugada Y ella me la puse en China y yo que no me lo esperaba Y ella me besó y ella me enamoró al tiro de la madrugada Y ella me la puse en China y yo que no me lo esperaba Y ella me lleva al paraíso Ay, como me gustó esa cosita que me hizo Y ella me lleva al paraíso Y ella me lleva al paraíso Ay, como me gustó esa cosita que me hizo Y ella me lleva al paraíso Y ella me lleva al paraíso Ay, como me gustó esa cosita que me hizo Y ella me lleva al paraíso 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 Ay, como me gustó esa cosita que me hizo Con la mano para arriba Y nada se compara en esta vida Con lo que tú me das en este segundo Y ella me va a hacer el amor Mañana que se acabe el mundo Y nada se compara en esta vida Con lo que tú me das en este segundo Y ella me va a hacer el amor Mañana que se acabe el mundo Y nada se compara en esta vida Con lo que tú me das en este segundo Con lo que tú me das en este segundo Y ella me va a hacer el amor Mañana que se acabe el mundo Y nada se compara en esta vida Con lo que tú me das en este segundo Hoy vamos a hacer el amor, mañana que se acabe el mundo Hoy vamos a hacer el amor, mañana que se acabe el mundo Hoy vamos a hacer el amor, mañana que se acabe el mundo Mañana que se acabe el mundo, que se acabe, que se acabe el mundo Vamos a ser el amor, mañana que se acabe el mundo Nada se compara en esta vida